Me siento muy contenta porque en estos años mis padres han estado conmigo en diferentes momentos y cuando me han visitado. También estoy un poco nerviosa por pasar esta nueva etapa. Cuando tenía 5 años y me poné en los 3 meses, mi hermana acababa de nacer y mi papá estuvo conmigo en el hospital cuando yo estaba internada. Entonces lo vi muy bien porque me apoyó cuando más lo necesitaba. Mi mejor amiga se llama Mayra y con ella tengo 9 años de amistad. Estamos desde la primaria juntos y la quiero mucho. Y estas chicas de la preca, que los conocí apenas hace 4 meses. Fue un muy buen apoyo porque son también mejores amigos porque han estado conmigo en diferentes momentos cuando los necesitaba también, así como mis padres. Estas chicas de mi familia, que los quiero mucho y que... pues... que los agradezco por estar conmigo todo este tiempo, estos 15 años que hoy tengo. y que... no quiero que se separen ni nada como los quiero. Les quiero decir que muchas gracias por todo esto que me han dado, por aguantarme estos 15 años, por haber organizado esto y que me hayan querido y apoyado en diferentes momentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!